Atónitos han quedado los habitantes del Copay Cesar después de la muerte de un menor de 14 años, quien fue atacado con arma de fuego por un sujeto desconocido la noche de ayer en jueves. Infortunadamente en la noche de ayer en el municipio del Copay se presenta el homicidio de un adolescente de 14 años de edad por parte de un sujeto quien lo intercepta cuando este se encontraba en un parque ubicado sobre el eje vial nacional. El caso se registró en el parque del barrio 31 de octubre alrededor de las 10 de la noche después de que un hombre encapuchado y que vestía una camiseta de un equipo de fútbol llegara hasta ese lugar y atacara con arma de fuego a José Domingo Pertuz de 14 años. Es lamentable que estos hechos se presenten contra estos adolescentes, por eso solicitamos a la comunidad o a aquellas personas que tengan conocimiento o que pudiesen haber observado al agresor o a los agresores que generaron ese homicidio informen de manera oportuna a la Policía Nacional para judicializar esos sujetos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Tras ser atacado el menor fue trasladado hasta el Hospital San Roque a donde llegó sin signos vitales. Según informó Erwin Pertú, su hermano de 14 años era consumidor de sustancias estupefacientes y además recorría el país como polizón, todo esto con el fin de ver a jugar a su equipo del alma el junior de Barranquilla. No podemos descartar ninguna hipótesis, estamos valorando todas las hipótesis, una de las cuales es por la venta y consumo de sustancias estupefacientes, estamos en ese análisis y poder de manera pronta dar con la captura de los agresores de ese menor.